Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este corte informativo de México al Día con lo más importante de México y del mundo. El presidente Enrique Peña Nieto estuvo en el Estado de México, donde conmemoró el centenario de la firma de los tratados de Teoloyucan. Ahí reconoció la labor del ejército mexicano a lo largo de la historia de nuestro país. Hoy como ayer, esta noble institución militar sigue abanderando las mejores causas y los más altos ideales de nuestro país. Su compromiso nos inspira a todos a seguir afrontando los nuevos desafíos con la misma visión y confianza con que lucharon los revolucionarios a principio del siglo XX. Al dar a conocer los resultados de la ronda cero de la reforma energética, el secretario de Energía, Pedro Joaquín Codwell, señaló que Pemex se quedará con la exploración y explotación del 83% del total de las reservas probables y el 31% de los recursos prospectivos, por lo que la paraestatal tendrá asegurados 20 años de producción. Hoy entró en vigor la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, la cual abre paso a la inclusión digital universal de Internet, aumenta la competencia en el sector y mejora la calidad y el costo de los servicios en beneficio de los mexicanos. Así lo destacó Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes. En el mundo, murió por ébola uno de los médicos que lideraba la campaña contra el virus en Sierra Leona. La muerte de Modupecoul se produjo poco después de que falleciera otro médico que lideraba la lucha contra el ébola en Liberia. El virus ha matado a más de 1.300 personas en África hasta el momento. Y en los deportes, esta noche conoceremos al campeón de la Copa Libertadores de América. San Lorenzo de Almagro recibirá esta noche en la cancha del Pedro Videgain al Nacional de Paraguay en el encuentro de vuelta, tras igualar ambas escuadras a un gol la semana pasada en el Estadio Defensores del Chaco. Gracias por acompañarnos en este corte informativo de México al Día. ¡Gracias!